Y del mar menor nos vamos al Mediterráneo porque se ha recogido una tonelada de residuos en el puerto de la Zoía. La asociación Submón está llevando a cabo tareas de limpieza de los fondos marinos para proteger la Poseidonia, una planta acuática considerada el pulmón del mar Mediterráneo y que se puede encontrar en la zona de Cabo Tiñoso. Fíjense en esta imagen, muy atentos a lo que sacan del mar. Se trata de una piragua. No es la única, hasta dos kayaks se han recogido del fondo marino. También bloques de hormigón, una ancla, fondeos abandonados y restos de embarcaciones. Hasta una tonelada de objetos se han retirado de la reserva de Posidonia de Cabo Tiñoso. Para salvar esta planta acuática, la asociación Submón realiza limpiezas por todo el Mediterráneo porque la Posidonia contribuye al bienestar del ecosistema marino y es el pulmón del mar. Solo una hectárea de esta planta crea cinco veces más oxígeno que una de la selva amazónica. Todos los residuos se depositan en un camión y son trasladados a los correspondientes vertederos para su reciclaje. Cientos de toneladas se retiran anualmente de los fondos marinos. Es importante estar concienciado y evitar verter más basura al mar porque si no, en un futuro la flora y fauna de estos fondos podría dejar de existir.